Hay la gente hablando de los dientes de chicle y eso, la gente que me odia, muchachos le tengo malas noticias, no compren los chicles extras, esos que están en la gasolinera, la nueva edición de los chicles extras, no los compren por favor, porque cuando abres esta cajita, lo siento Lucy, soy modelo de esta caja de chicle, quien me puso ahí, y que hago yo ahí, todos los seguidores que comen chicle, porque a mi me siguen una cantidad de mascadores de chicle, y me dijeron mira donde te encontramos, pero que mi imagen no la autorizo, voy a hacer como así el babastro en Patria y vida, que le tuvieron que nublar la cara porque no aceptó que usaran su imagen, Johanny, dile a Heidi que llame a los chicles extras y ponte con las VIP listas para demandar, oye, Liz B, Lesslie, Valeria, las leonas de la ley